Alcorcón, Madrid Franmas, Televisión, arroba, Franmas TV Bueno queridos, acá estamos filmando la lluvia Es impresionante, esto es impresionante en Alcorcón Se están cayendo las ropas, se están cayendo las ropas de los vecinos Es impresionante lo que están armando acá Miren como está quedando todo Y parece que se largó una especie de tornado Porque es increíble Wow, wow, wow Está cayendo granizo, granizo en Alcorcón Increíble la sudestada que se está veniendo acá, increíble la tormenta Cayó de golpe sin avisar Vuelvo a repetir, las ropas de los vecinos se están cayendo Es una cosa increíble Parece que más allá está totalmente despejado Pero acá está marcándose increíble Ahí tenemos un vecino que está totalmente anonado con lo que está cayendo Hace mucho que no caía una tormenta tan grande Y como pueden ver, ahí está cayendo el granizo Granizo muy chiquito Uh, ahora más grande el granizo Miren Vamos a ver si nos cae uno en la mano Acá tienen uno, miren Ahí está cayendo más granizo aún Acá tenemos un granizo Esto es impresionante Parece que es una tormenta de verano El cambio climático está afectando totalmente a Europa y a todo el mundo Y esto hace muchísimo tiempo que no sucedía, como ya digo Increíble gente todo lo que se está armando acá Y en exclusiva lo están viendo todos ustedes a través de mi canal FranMásTV Impresionante todo esto Acabas de escuchar un relámpago Si esto fuese de noche seguramente sería mucho peor el clima Todos atónitos los vecinos Impresionante esta tormenta Las calles se están inundando acá en Alcorcón Como pueden ver Es impresionante como cayó todo este granizo Parece que nevó acá en la ciudad de Alcorcón Impresionante Para la ciudad Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no se ve algo así O por lo menos hace dos años que estoy acá en Alcorcón Y no pasó nunca algo parecido Y bueno, lo estuvieron viendo en exclusiva acá en FranMásTV Una tormenta sin precedentes En la ciudad de Alcorcón, Madrid FranMásTV Alcorcón, Madrid Hernán Colucho Hernán Colucho Locutor argentino En Youtube H. Colucho Alcorcón, Madrid FranMásTV Arroba FranMásTV Banan MásTV Arroba Flucen